Sin darnos cuenta ya pasaba de las doce Le hicimos compañía a la luna toda la noche Solo escuchábamos el pasar de los coches Pláticas amenas que solo el barrio conoce Sin darnos cuenta ya pasaba de las doce Le hicimos compañía a la luna toda la noche Solo escuchábamos el pasar de los coches Pláticas amenas que solo el barrio conoce Y se hace un silencio en el barrio Todos los fines del calendario Con los carnales trago tras trago Toda la noche hasta el primer rayo de sol En ocasiones se perdió el control Humor en la esquina jalón tras calón Buscando pleito con otro abandon Y recordando el que está en prisión Y nos pegaba la nostálgica cosa fantástica De recordar al que ya no estaba El aceleré de una plástica Ven veces lágrimas porque en el barrio siempre estarán Cada persona cada vecino en el hood Alzo mi trago por ellos digo salud Siempre mi cuello garganta una cruz Pa' que bendiga mi bloque Jesús Aquí aprendimos, reequimos, vivimos en soledad Y conocimos lo que es maldad Diferencias, separar lo malo y lo bueno A defender el terreno tomamos lo ajeno Pedimos perdón por todo ese veneno Hoy estamos detrás del dinero sin olvidar de donde provengo Sin darnos cuenta ya pasaba de las doce Le hicimos compañía a la luna toda la noche Solo escuchábamos el pasar de los coches Pláticas amenas que solo el barrio conoce Sin darme cuenta ya pasaba de las doce Le hicimos compañía a la luna toda la noche Solo escuchábamos el pasar de los coches Pláticas amenas que solo el barrio conoce Cómo olvidar esas pláticas a medianoche en el parque A mí la calle me hizo duro me enseñó a forjar Los caminos de la vida pa' romano van pa' mi gang Nomás se hizo pa' robar Unos ya pagan con cana y otros ya no están Son leyendas en la cuadra pa' la eternidad Veía ángeles con cuerdos deablo sin maldad Viendo por su fam Esas fallas de barrio Tenían torretas brillando a diario Unos terminaron bien enmañados Otros se inclinaron por lo ordinario Sé que los que sorprenden no se olvidan, no Las malas decisiones no se justifican, bro Las mañas no se quitan ni que fueran gripados Se aplica la clica pa' agitar la mano y a discreción Un fumadón por el Riggs y el leño Otro trago por Kikín y el huevo No sabía que ese día era el último en la vida En que íbamos a darle fuego Por amor y respeto mis negros Prometí no olvidarme del pueblo Pa' llevar el color y el folclor de mi juda La luz es para el mundo entero Sin darnos cuenta ya pasaba de las 12 Le hicimos compañía a la luna toda la noche Solo escuchábamos el pasar de los coches Pláticas amenas que solo el barrio conoce No sé si el dinero, si el cansancio, si la edad Es difícil ya idealizar la felicidad En constante combustión para vivir en paz Siempre lejos como una estrella fugaz por mis viejos Estoy haciendo discos de metal llenos de complejos Bruto como un mineral personal como mirarse al espejo Aunque me hace mal nunca escucho tus consejos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!